Música Música Yo pensaba que solamente era sociedad de las personas que vamos dejando en las playas y resulta que no es el tema el tema mucho más importante entonces me parece muy grave por todas las enfermedades que eso nos puede causar a las personas y creo que los políticos deberían de hacer más caso a lo que acabo de enterarme que es muy fuerte, muy grave Música Música Se están desaguando aguas fecales y no aguas fluviales de lluvia que es lo que debería de haber debería de tomar medidas el ayuntamiento porque es un peligro para la salud pública Música Música y le comenté las inmundicias que hay en esta playa y entonces me dijo que eso valía mucho dinero que no había solución y yo le dije que el metro que es un metro fantasma que no hay nadie pues que hubieran invertido ese dinero en mejorar las playas y entonces yo me indigné con él con el concejal pero al final me tomaron los datos de mi mail pero no me hicieron nada no me hicieron caso Música 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 Música